Esto es una semana en la nieve con yo soy Javi Nuevo vídeo, nueva locura, estamos aquí en Andorra Fijaos como está nevando, se nota en cámara Si, 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 brutal De repente se ha girado una nieve chaval De hecho mira por allá como está todo Andorra de nevado La verdad es que es alucinante el paisaje tío, parece sacado de película Bueno chicos, estamos aquí en un vídeo de saltos al agua Hostia se ha matado Paco Se ha hundido tú He tocado fondo y me he dejado las rodillas Vale Tú pues se me han clavado las rodillas en el suelo Mira como se nota tío, echando el tomo jao Tengo los pies que no puedo ni moverlos tío Y ojito con la que está cayendo eh, si hago zoom Si es que llegan a apreciar ahí los copos de nieve Estamos flipando yo En la vida había visto nevar así eh Es una locura tío Y por aquí todo blanco eh Es un paisaje de película tío Bueno en Finlandia si que vi nevar un montón Que eso era una locura Y aquí en Andorra he venido con mucha nieve Pero aquí nunca había visto nevar Yo cuando he venido ya estaba nevado Después de un año y medio Mirad con quien estamos ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo va todo? Bro un año y medio sin vernos ¿Desde Rabia puede ser o desde cuándo? Desde Rabia que fue en mayo del 2021 en Canarias Completa locura Y bueno ahora estás aquí por las montañas Por mi casa Se pueden hacer locuras con trineos Con modos de nieve Cositas Cositas Bastante tops yo creo eh Bueno gracias a Tak Que nos ha dejado techo por unos días Y vamos a estar por aquí por la nieve disfrutando un poquito Hay que decir chicos Que se vienen locuras bastante épicas estos días Así que Vamos a ello Cosas típicas de Andorra Que se te congela una mancuerna Bueno eso significa también que poco la usarán A ver en teoría nos ha dicho a Tak Que aquí debajo tienen que haber trineos Ahí enterrados veo uno rojo al menos Una pilla Aquí debajo se ve el trineo azul ¡HOLLO! ¡HOLLO! Esto es una semana en la nieve Con yo soy Javi ¡HOLLO! Estás pillado Vámonos pillado ¿Qué opinas de las volardas? No te lo pides eh Venga va Vamos a tirarnos como pescadores normales 3, 2, 1 ¡HOLLO! 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 Se da buena idea tirarse para las escaleras ¡Wow! Se parte ¡HOLLO! ¡Me llena de nieve! ¡Nooo! 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 Es que tu culo no daba contra el suelo directamente Hombre Pues algo sí que hace Vale, tengo una idea, Xavi ¿Qué? ¿Ahora va esto? Cabrón, cabrón, cabrón Se te ha ido Se te ha ido Vamos a parcar el coche antes de que nos multen tú Es que no hay nada de nieve Que en verdad en Andorra no se puede liar mucho Aquí además es como nuestro pueblo Aquí es tan pequeño que si haces algo Nos ha dicho que se entera todo el mundo Voy a usar el trineo a modo de pala Ya que quiero saltar desde el tejado este de aquí Así que voy a apilar nieve Porque tampoco es que haya mucha Esta nieve es dura, tío Hola, hola, qué palazo, ¿eh? Vale, aquí más o menos donde caería yo por ahí Mira, por ejemplo, esta parte de aquí Estas son piedras Así que yo aquí me parto la rodilla Que yo la tengo bastante mal ¡Tú te vas a perder! Hola, 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 hola ¡Oh, hola, hola! No, hola, hola, hola ¡Oh, hola, hola, hola! ¡Oh, hola, hola, hola! Siete copas, una jucatequi ¡Oh! ¡Qué vuelo tú! Ahora sí, chavales, mirad el pedazo de escampado que hemos encontrado nevado Espero que no se enfade nadie, pero algún derrapito vamos a meter Tío, es que no tengo cadenas, no tengo nada, tío ¡Está bien, está bien! ¡Uy! ¡La rotonda! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cortado! Bueno, nos vamos ya de Andorra, nos vamos a Barcelona Al chalet de un colega que nos ha invitado Y es un chalet que tiene de todo He visto algún vídeo y tiene por ahí motos, algún buggy Ahora veremos a ver lo que tiene porque nunca ha estado Pero no pasa nada porque el mes que viene volveremos aquí a Andorra Que ya ha estado hablando con Atac Que estamos preparando un vídeo muy, muy top para hacer cuando vuelva Ya hemos llegado, estamos aquí en la Creator Mansion con Marc Este sitio seguramente ya lo conozcáis porque han venido aquí un montón de influencers Bueno, casi todos los influencers de España han estado aquí Yo lo definiría como la casa de nuestros sueños Bueno, de primeras tienen un campo de fútbol montado en la casa Que aquí antes tenéis como iTracks, ¿no? y tal Sí, el imperado Bueno, que eso es de ir la marca, ¿no? Eso es de un hinchable que tenemos Que lo tenemos guardado hoy en el agua Tiene de todo En esta parte del jardín tienen una tirolina montada Aquí arriba de este árbol que llega hasta allá La cosa es que voy a tirarme, pero da bastante mal rollo subirse al árbol, ¿eh? Bueno, pero primero de todo hay que cortar una rama que nos molesta Y qué coño Bro Bro Si fué sin manos, pues me he patinado ¡Vamos! Se ha quedado enganchada ¡Me caigo! Y ahora me voy a quedar aquí toda la vida Invitado sorpresa, tenemos aquí a otro Marc Aquí tenemos otra zona del sueño Un garaje con ocho motos Y ahí tenemos el pedazo de buggy Bueno, aparte de aquí de una zona de taller Bicis, de todo aquí, de todo Y ahora vamos a conducir este buggy de aquí Pero de una forma que os gusta mucho Ya sabéis que antiguamente teníamos una serie en el canal Que poníamos vehículos en llamas Así que he pillado esta lana de acero de aquí Que vamos a ponérsela en las ruedas del buggy Para conducir este buggy en llamas Vale, como estas ruedas no tienen radios Tengo que enganchar la lana de acero Con este cable de hierro de aquí De alambre, básicamente Tengo que hacerle aquí un apaño Para que aguante Vale, 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 se llama, se llama Vale Vale, vale, vale Vaya tela tú Me quema el pantalón Y bueno, hasta aquí el vlog de hoy Ha sido una semana muy loca como habéis visto Si os ha gustado y queréis más vlogs De semanas así locas Dejaos ahí un buen like Compartid el vídeo con los amigos Muy importante que me ha ayudado un montón Y suscribíos al canal si no lo estáis Y yo me despido por aquí Nos vemos Hasta luego Chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao, chao Chau, chao, 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 chao Chau.